Y el sacerdote Carlos Cadavid, hoy secretario de Educación Distrital, nos abrió las puertas de su casa para conocer un poco de su intimidad. Feliz de haber iniciado hoy nuestra sesión en la intimidad con nuestro invitado especial, que ha tenido el honor en el día de hoy, es el padre Carlos Cadavid, que actualmente se desempeña como secretario de Educación Distrital. Vamos a conocer un poquito de la intimidad de este plano. Bienvenido a Noticiero de Buenaventura. Bien, pues así ganó. Él es Carlos Cadavid, actual secretario de Educación Municipal, un hombre que desde muy pequeño decidió dedicar sus servicios a Dios como sacerdote. Hoy nos abrió las puertas de su casa para conocer su intimidad. Es un niño que nació en el año 1967, un 22 de abril, en Bello Antioquia, y que a los 11 años llegó a Buenaventura, al hogar de Jesús Adolescente, para ser formado de la mano del padre Antonio J. Ruiz. Carlos Cadavid es una persona, yo creo que sencilla, no me gusta como complicarme mucho la vida, la vida se vive de manera muy sencilla, sin complicarla demasiado, a pesar de las dificultades o situaciones que uno pueda tener. Por su condición de sacerdote vive aquí, en esta capilla, en la iglesia del barrio Pueblo Nuevo. Aunque le fascina la cocina, no la encontramos, pues los alimentos se los preparan en otra parte, cuando no es así, sencillamente comen los restaurantes cercanos. Pero a la parte que sí nos invitó, fue a su alcoba, que está combinada con su oficina, dado sus compromisos como secretario de Educación de Buenaventura. No ha sido fácil asumir por esta responsabilidad grande en la Secretaría de Educación, es un trabajo que me consume casi todo el tiempo, sin embargo, mi labor ordinaria normal es levantarme tipo 5, 5 y media de la mañana, luego hacer un momento de oración, luego todos los días 6 y media de la mañana la Eucaristía en el templo, luego viene también otro momentico de oración corto, y ya luego, ya entrando a las 8 de la mañana, me dispongo a irme a las actividades normales de Secretaría de Educación. El sacerdote se atrevió a mostrarnos hasta la ropa interior que guarda en su clóset, y el color favorito para este tipo de prendas íntimas. Mi color preferido es el azul, sobre todo, son los colores que más me gusta utilizar, este tipo de colores hace un poquitico el azulito, me gusta mucho también el blanco, el color blanco, el color verde, pero sobre todo me gusta el color azul para mí esto. Se colocó la sotana y nos explicó por qué escogió servir a Dios. Bueno, yo creo que uno en el transcurso de la vida va como sintiendo un llamado profundo, que del corazón le va a uno diciendo hacia dónde orientar la vida, y creo que desde niño sentí esta llamita, la vocación que me invitaba a responderle al Señor, a su llamado, también por la formación que se ha tenido en el hogar, porque en el hogar también con mucha facilidad papá y mamá nos hablaban de Dios y nos orientaban en la conducta cristiana.